En este video, vamos a explorar las mejores joyas ocultas del Game Boy, esos juegos poco conocidos, pero increíblemente divertidos que merecen ser descubiertos. Prepárense para conocer algunas joyas ocultas que seguramente sorprenderán a más de uno. ¿Alguna vez has querido jugar un juego de rol japonés sobre la contaminación? Sí, yo tampoco. Great Grief cumple con eso, pero es mucho más encantador y entretenido de lo que podrías pensar. La historia no se toma en serio a sí misma, pero para la época, la escritura es sorprendentemente divertida. El juego es bastante estándar en términos de jugabilidad y se siente como un clon de Dragon Quest. Controlas a un personaje y luchas contra un enemigo a la vez. Los controles se eligen en función de los botones del Game Boy. A. Ataca, B. Defiende y Start, Corre. La jugabilidad es bastante estándar, pero un RPG tradicional por sí solo es raro en la plataforma. Sin embargo, Great Grief sigue siendo una de las mejores joyas ocultas para el Game Boy. Aquí hay un título que ni siquiera he escuchado mencionar antes. Es un interesante juego de plataformas de acción basado en mechas. En Adventures of Star, juegas como un niño varado en un planeta lejano que entabla amistad y luego pilota un mecha. Puedes saltar y disparar ataques de proyectiles hacia adelante. Si recibes daño, pierdes el mecha pero continúas a pie con habilidades más limitadas. Un mecanismo muy interesante es que, aunque puedas caer en pozos, tu personaje usa un gancho para volver a subir. Sin embargo, esto es limitado y no se puede depender de él. Los power-ups son fantásticos y añaden mucho al gameplay. No solo aumentan tu velocidad y tipo de disparo, sino que también pueden hacer que tu mecha flote. Adventures of Star es claramente una de las mejores joyas ocultas en el Game Boy. Aunque la mayoría de las franquicias de terceros no dudaron en dar el salto de las consolas a las portátiles, Bomberman estuvo extrañamente ausente en la alineación. Pocos sabían que la plataforma realmente recibió un título original de la serie desde el principio. Esto se debe a que Hudson decidió renombrarlo como Atomic Punk por alguna extraña razón. Esto también significó que casi nadie lo haya jugado, lo que lo convierte en una joya oculta ideal para el Game Boy. Carece de multijugador, pero en cuanto a la experiencia para un solo jugador, es uno de los mejores de la franquicia. Atomic Punk saca a los jugadores de los mismos campos de batalla de siempre e introduce temas realmente nuevos en los escenarios. Lo que es más, es el hecho de que tienes un mapa del mundo. Incluso hay una tienda muy práctica en la que puedes comprar mejoras. Definitivamente es único según los estándares de la franquicia y vale la pena jugarlo incluso hoy en día. Battle Arena Tosinden era bastante popular. La franquicia está lejos de ser desconocida en la consola Sony Playstation. El Game Boy tuvo su propia versión basada en Battle Arena ni Tosinden, y es absolutamente una joya oculta. Pocas personas saben siquiera que este downport existe en primer lugar, y mucho menos que es el mejor juego de lucha para la plataforma. Los juegos de lucha eran lanzamientos comunes para la portátil de 8 bits, pero todos eran bastante malos. Battle Arena Tosinden rompe con esta tendencia. Es un juego de lucha completamente funcional que, si no fuera por los gráficos rudimentarios, no estaría fuera de lugar en el Super Nintendo. Lo interesante es que no solo es una de las mejores joyas ocultas del Game Boy, sino también la mejor entrega de la serie Tosinden. Pocos conocen a McDonaldland para el Game Boy, lo cual definitivamente lo convierte en una joya oculta. En cuanto a juegos basados en McDonald's, MC Kids, en el NES, es probablemente el más popular. Este título está directamente basado en ese juego. Es como una versión alternativa. La mecánica de juego, los gráficos e incluso la música te lo harán saber de inmediato. Juegas como Mick o Mac en este juego de plataformas en 2D. El objetivo es llegar al final de cada etapa, pero aquí no puedes simplemente saltar sobre la cabeza de los enemigos. En su lugar, se basa más en recoger y lanzar bloques hacia ellos. Las etapas son todas originales, y aunque se ha eliminado el aspecto de recolección de cartas, sigue siendo bastante divertido. Aparte de los títulos originales de Pokémon, Cosmo Tank podría ser el juego más ambicioso para el Game Boy original. En él, guías un tanque a través de un mapa del mundo, disparando a los enemigos y esquivando fuego enemigo. Puedes moverte en todas direcciones y la pantalla se desplaza libremente a medida que te mueves. En este sentido, se siente como un título de acción y aventuras al estilo de Zelda. Sin embargo, cuando entras en cuevas, la vista cambia a primera persona desde detrás de los controles del tanque. Los laberintos son en 3D mientras avanzas, retrocedes y giras de izquierda a derecha. Los encuentros con enemigos ocurren al azar, como en un RPG tradicional. Y en este punto tienes un cursor en pantalla que puedes mover en todas direcciones mientras disparas ráfagas de energía contra los enemigos. Lo sorprendente es que lucharás contra jefes desde ambas perspectivas. Cosmo Tank merece más que ser una joya oculta. ¿Alguna vez has querido diseñar tu propio robot para usarlo en un juego de lucha uno contra uno? Bueno, Metal Masters tiene lo que necesitas. Puedes elegir tipos de cuerpo, brazos, piernas, entre otras cosas. Todos estos ofrecen ventajas y desventajas para el gameplay. La cantidad de opciones para un juego de Game Boy es bastante buena y permite mucha rejugabilidad. El gameplay es más similar a un juego de lucha en 2D, pero puedes moverte arriba y abajo de manera limitada. Los controles son un poco torpes y el rango de tus ataques es pequeño. Teniendo en cuenta el hecho de que estás controlando un robot mecha rudimentario. Metal Masters es extraño, pero esa es parte de la razón por la que es una de las mejores joyas ocultas para el Game Boy. Este título está basado en una franquicia establecida. Eso significa que es instantáneamente más reconocible que otros incluidos en esta lista de joyas ocultas. También es un título dual para Game Boy y Game Boy Color. Debido a que se puede jugar en el hardware original. Lo que distingue a Pocket Bomberman de otras entregas de la franquicia es que se trata de un juego de plataformas de acción. Todavía colocas bombas, pero en lugar de un laberinto aéreo, juegas a través de una variedad de etapas de desplazamiento lateral. Este es uno de los pocos títulos en los que Bomberman puede saltar, y tendrás que hacerlo a menudo. A pesar de lanzarse al mismo tiempo que el Game Boy Color, casi nadie ha oído hablar de este juego. Razón por la cual lo estoy incluyendo como una joya oculta. No son muchos los videojuegos que te permiten jugar como una papa. Spots Adventure está aquí para saciar tu deseo de controlar una verdura. Lo que realmente resulta interesante de este juego es el hecho de que es un título de acción y aventuras inspirado en Zelda. Realmente esperaba un juego de plataformas de desplazamiento lateral, así que esto fue un cambio refrescante. Exploras laberínticos calabozos salvando otras verduras y frutas. Estos tienen varios niveles e incluso cuentan con portales que te llevan a diferentes áreas. Tu principal método de ataque es disparando pequeñas bolas contra ellos. Puedes encontrar mejoras en forma de cartas que cambian la trayectoria y estilo de estos objetos lanzados. Spots Adventure es encantador y realmente único, incluso según los estándares del Game Boy. Es una joya oculta perfecta escondida en las memorias del tiempo. Lo que tenemos aquí es un juego de disparos sin el elemento de desplazamiento. Diriges un tanque a través de diferentes etapas, pero puedes moverte libremente en todas direcciones. La pantalla espera por ti, lo cual es agradable, pero hay tantos enemigos con los que lidiar que necesitarás estar en constante movimiento para tener éxito. Al igual que en cualquier buen juego de disparos, tienes mejoras que aumentan el número de tus disparos y cambian su trayectoria. La mejor parte es que puedes rotar la dirección de tus cañones mientras sigues en movimiento. Se necesita un poco de práctica, pero resulta súper efectivo, especialmente en las etapas avanzadas. Claro, este juego fue publicado por HAL Laboratories, pero casi nadie ha oído hablar de él. Y así concluimos nuestro recorrido por las mejores joyas ocultas del Game Boy. Hoy esperamos que hayan disfrutado descubriendo estos juegos increíbles y que se animen a probarlos. No olviden suscribirse para más contenido sobre videojuegos y dejarnos un comentario con sus juegos favoritos del Game Boy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!